...relacionados con el ataque que dejó 148 muertos en una universidad al norte de Kenia fueron ya arrestados, el grupo somalí Al-Shabaab vinculado con Al-Qaeda se adjudicó el atentado se teme que la cifra de muertos aumente ya que entre los 79 heridos hay varios graves hoy familias acudieron al lugar para empezar con la tarea de reconocimiento de las víctimas